Nuestro primer programa de vida extraordinaria, felices, hablando de divorcio energético, de cómo podemos liberarnos de todas estas energías, creencias, patrones que vamos adquiriendo y que se nos van quedando como si fuera mugre, ¿no? O sea, como si fuera... Una especie de cochambre. Una especie de cochambre energético, porque seguramente aunque no lo sepan percibir ustedes que nos están viendo, algunos sí, algunos son muy perceptivos, hay veces que nos sentimos como cansados, como si alguien nos estuviera empujando así la espalda, pesados, y puede ser que nos quedamos, más bien seguramente es que nos quedamos con fragmentos de energía, de eventos, que no nos corresponden, de eventos, de personas, porque hay como personas malvibrosas, papá. No, bueno. Que ni siquiera saben que son malvibrosas, y no porque sean malas personas, sino porque traen un cúmulo de energía ya cochambrosa. Y su frecuencia es baja. Y su frecuencia es baja y llegan y tal. Bueno, no estamos hablando de malas personas, estamos hablando de personas que de verdad tienen así como cochambrosa la energía, cochambrosos los pensamientos, y vas jalando esa energía, imagínate. Entonces nos sentimos así, a veces se nos quedan trabados, yo digo los platinos, porque no sé, antes se usaban los bochitos que se le quedaban pegados los platinos, y nos quedamos, ¿qué tal? Con la energía atorada de algún pleito que tuve de algún evento en la mañana, desagradable con alguien, y eso es lo que traigo todo el día. Que nuestra mente lo hace, ¿eh? O sea, pudieron haber, por eso la práctica de la gratitud es tan importante, pero nuestra mente hace eso. Tuve un día extraordinario, pero llego a mi casa a contar la única tragedia del día, que es, me gritó el de la tiendita. Así como tuve cosas maravillosas, estuve haciendo mi primer programa en este canal, en Planeta 23, estuve con... No, pero llego y cuento la peor tragedia que me pasó, entonces, el de la tiendita me gritó, ¿no? Eso se nos quedan los platinos. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de eventos de pleitecitos, que pudo ser con el socio, o con tu pareja en la mañana, o con tus hijos, o con algún cliente? Que esa energía la dejamos como conectada y pegada, y todo el día estamos funcionando con esa energía encochambrada, ¿no? Y estamos contraídos, hasta nuestros músculos, por eso nos duele el cuello, la espalda y todo, porque los músculos están contraídos, contraídos, todo el tiempo. Y cuando llegamos en la noche y nos acostamos, pues claro, nos duele todo el cuerpo. Vamos con la recapitulación, Paco, porque nos surge saber cómo nos podemos quitar este cochambre, por lo menos. Hay algo bien importante. Esta herramienta se llama la recapitulación. Bueno, tanto Paco como yo coincidimos en que es de las más poderosas que conocemos. Sin embargo, es una disciplina, ¿ok? Tiene que hacer, para que funcione poderosamente y puedas ir de verdad recuperando todos esos fragmentos de energía, tiene que ser forzosamente una disciplina. Claro. Estábamos platicando ahorita en el corte que es como si te decimos, lávate los dientes una vez y con eso ya la hiciste. Por supuesto que no. O limpia tu casa una vez y ya con eso va a estar limpio. O bañate una vez. No, es diario. Es todos los días y también cuando hay eventos de impacto energético. Sobre todo. Sobre todo. Estamos hablando que es buenísima esta técnica para cuando te roban, tocamos madera para todos ustedes. Cuando tienes algún evento agresivo, un pleito, es indispensable que aprendas a limpiar tu energía. Paco, vamos a decirles cómo te parece. Ok. Entonces esta herramienta la vamos a hacer a través de tu intento, que es tu intención de limpiar, recuperar y devolver lo que tú ya no necesitas. Paco va a hacer nuestra muestra el día de hoy de cómo ustedes lo van a hacer. Entonces te vas a poner una postura cómoda sin cruzar tus piernas ni tus brazos. Ok. Vas a cerrar tus ojos y poner tu intención de limpiar tu energía, de recuperar tu energía y de devolver la que no es tuya. Entonces Paco de repente va a hacer un movimiento hacia su lado derecho y va a permitir, en este caso, quizá él quiera recapitular un pleito y liberar la energía que tuvo esta mañana. o una situación de inconformidad que tuvo que le bajoneó la energía. En ese momento llama a ese evento cuando él voltea su cara, aparece la imagen y lo que va a hacer Paco es a través de su respiración va a empezar a recuperar su energía volteando hacia la izquierda, su cara. Con la respiración en la nariz, por la nariz. Y luego va a voltear en medio y va a devolver, exhalando por la nariz. ¿Se fijaron cómo? Paco nuevamente lo va a hacer. En ese momento viene una imagen. Recoge como si fueras una aspiradora energética. Voltas hacia un fuente y devuelves. Todo por la nariz. Nuevamente. Y devuelvo energéticamente. ¿Cuánto puede durar la recapitulación? El tiempo que la imagen perdure, los sonidos, sensaciones. Es poderosísima esta herramienta. Gracias Paco. Me parece, y estoy casi segura Paco, que en la página de Andrés Portillo hay algunos videos de cómo se hace la recapitulación, porque en su libro creo que, te amo porque se me da la gana, habla de lo importante de la recapitulación y también viene en videos. Es una limpieza poderosísima. Los que estamos en este camino, se nos entrena en limpiar nuestra energía, en recuperar nuestro poder, que le vamos dejando a personas, eventos, circunstancias, interpretaciones, lo que hablábamos, ¿no? De nuestras relaciones, la energía que se intercambia en las relaciones sexuales, en los pleitos, en los eventos dramáticos, inclusive en lugares. Haz esta práctica todos los días. De verdad, es devolver tu energía, es recuperar, y de verdad, devolver lo que ya no es tuyo, y que ahí traes cargando de eventos de personas. Es una práctica espiritual poderosísima y mental, que ni les digo, porque además a través de la respiración vas oxigenando tu cerebro, y vas de verdad teniendo otro, tu sistema va teniendo otra energía totalmente diferente. Nos escribe Lolois, nos dice que muchas felicidades, y bruja, bueno, te digo bruja, ya sabes que camino de cariño, pero te mando un besote. Muchísimas gracias por estar al pendiente, te quiero mucho. Seguimos entonces con esta, nada de la recapitulación, practiquenlo, háganlo, no se necesita más que tu respiración y tu intención. ¿Quieres agregar algo más de la recapitulación? Pues, bueno, lo que quiero agregar es siempre que tengas esa intención de recuperar tu energía. No quiere decir que si haces la recapitulación, tengas algún, alguna intención oculta, o lo hagas para obtener algo, porque entonces no funciona. Tu única intención tiene que ser recuperar tu energía y estar en paz contigo mismo. Y liberarte de cosas que tienes. Y a mí lo que me gusta de esta herramienta, que se usa mucho en líderes, es que se recupera tu poder. En vez de, imagínate que está tu energía en todos lados, dispersa, imagínate que de repente llegar a ti toda tu energía y que fueras dueño verdaderamente de toda tu energía, eso es poderosísimo. Con ese poder tienes la visión y la claridad para crear una vida extraordinaria, para generar abundancia extraordinaria, para tener una salud extraordinaria y para crear y recrear relaciones extraordinarias, que eso es maravilloso. Nos estamos ya a punto de despedir, ¿verdad? Entonces, nos quedan tres minutitos, a mí me gustaría, dos minutitos, a mí me gustaría, pues de verdad, que practicaran muchísimo esto de la disciplina de recapitular, de recuperar tu energía, pero sobre todo me gustaría hacer como un resumen, Paco, de lo que podemos esperar de este taller que vamos a dar. Sí, bueno, y invitarlos al taller, porque eso es lo más importante, que vivan estas experiencias, que sigan haciendo sus recapitulaciones diarias, pero que vivan esta experiencia, date permiso y date la oportunidad de vivir esta experiencia para que veas cómo tu vida va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Bueno, se va a reflejar inmediatamente en tus finanzas, los que queremos más dinero, que a veces se nos va y no sabemos ni cómo, o que no damos un, abrimos un negocio, no funcionó, este, ya estamos a puntito de ganar algo y no lo ganamos en tus relaciones de pareja, porque, ¿qué crees? Que si siempre se te dificulta relacionarte con pareja o si no has encontrado una pareja, puede ser que esté obstruida y la energía y que sigas cargando vínculos de alguien más. Exacto. Y aquí vamos a trabajar con constelaciones familiares y también en la salud, si tienes bloqueos, no necesitas, y esto siempre quiero ser muy honesta con ustedes, ir a ningún taller para ser extraordinario. Sin embargo, a todas aquellas personas que no tenemos la disciplina de hacerlo todos los días, les damos un empujón tremendo energético y de vibración y de creencias y de emociones. Y te das cuenta. Te das cuenta en dónde estás atorado. Te das cuenta en dónde estás atorado y te puedes desatorar. Entonces, es una experiencia maravillosa. Repetimos, la fecha es el sábado veinticinco de octubre. De octubre aquí en la Ciudad de México y el sábado veintinueve de noviembre en la Ciudad de Monterrey, que ya como amo Monterrey, me encanta, y vamos a estar ahí. Mientras, por favor, inscríbanse en nuestro Facebook o en triple W punto Liliana Martínez punto MX. Vamos a estar anunciando el lugar. Todavía no tenemos una sede, pero sí les comento, es un taller pequeño en donde vamos a, es de trabajo intenso, intenso, intenso en todos los aspectos, constelaciones familiares, teta healing, creencias de work, recapitulación y todas estas herramientas para que salgas de ahí divorciado de todo lo que no quieres. Y lo vamos a dar, bueno, en conjunto Paco y yo, que de verdad, además de que la pasamos muy bien, tenemos herramientas muy en común y otras que se complementan fantásticamente. Quiero darle las gracias de verdad a esta producción. Gerardo, Planeta 2013, Mayri, muchísimas gracias de verdad por el amor con el que hacen este programa. Gracias Paco por estar conmigo, por ayudarme a llevar este programa a un lugar extraordinario. Y gracias a todos los amigos que nos están viendo Paco. Muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Y gracias también por darse la oportunidad de vivir estas experiencias y de ser mejores. De ser mejores y de no conformarse con lo ordinario. ¿Para qué? Si podemos lograr lo extraordinario. Quédense y los espero en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias. Esto fue Vida Extraordinaria, nuestro primer programa. Bendiciones. Gracias.